Shabbat Shalom, amada iglesia del avivamiento. Es una alegría poder estar una vez más reunidos en familia para presentarnos delante del Señor. Shabbat, un tiempo de descanso, un tiempo de entrar en comunión con el Señor. El salmista decía, me alegraré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Es una alegría presentarnos delante del Dios Todopoderoso, desde el lugar donde nos encontramos, que el Espíritu Santo de Dios sea tocando su familia, que traigamos todas nuestras cargas, nuestro cansancio delante de sus pies y el Señor traerá descanso a nuestras vidas. Entregamos pues este tiempo al Señor nuestras vidas y que nuestra alabanza suba con olor fragante a la presencia del Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta nueva oportunidad de estar delante de ti, Señor. Nos acercamos al trono de tu gracia en alabanza, en adoración, Señor Dios, desde distintos lugares, Señor, de nuestro territorio. Y a ti sea la honra y la gloria, Señor, en esta noche. Y que tu Espíritu Santo nos ministre tu palabra, Señor, para que nos fortalezca, para que avive nuestros corazones. En el nombre de Jesús estamos en esta noche reunidos para darte gracias. Amén y amén. Alabamos al Señor con todos nuestros corazones, todos en familia, dando gracias al Señor. Amén y amén, amén y amén. Amén y amén y amén, amén y amén. Mashiach, Mashiach, Mashiach herbs, el es muy francís inter entrada el es un álcool se ama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom sea la paz A sus amigos restaurará, Shalom sea la paz Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom sea la paz A sus amigos restaurará, Shalom sea la paz Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom sea la paz A sus amigos restaurará, Shalom sea la paz Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz A sus amigos restaurará, Shalom sea la paz Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz En Jerusalén sea la paz En Jerusalén sea la paz Ahora nos preparamos para escuchar el toque de Shofar La santa convocación al pueblo de Dios Para marchar hacia donde Dios nos dirige Vamos a orar por Jerusalén Vamos a orar por su casa Vamos a orar por mi casa Amén Mi Dios y Padre celestial una vez más en esta noche Queremos entregarte este tiempo de clamor por Jerusalén Dice la palabra que si oramos por ti Jerusalén, tierra bendita y divina Donde tú mi Dios amado caminaste Durante muchas multitudes Será la paz en nuestras vidas En la Jerusalén En la Bolivia En nuestra Bolivia En nuestra Santa Cruz En nuestro barrio En nuestro hogar Por eso que esta noche oramos por la paz en Jerusalén Oramos por la paz en nuestras vidas Padre amado Queremos entregarte en nuestras vidas La vida de mis hermanos De mis amigos Personas Señor Que también puedan orar Por Jerusalén Por la paz en Jerusalén Para que sean prosperadas Sus almas Sus filas también Y en nuestra Bolivia Y en nuestra Bolivia toda Nuestra nación Sea bendita Sea bendecida Porque todos aquí En esta noche Oramos por Jerusalén La tierra santa Amado Dios Entregamos este tiempo Y que el clamor de este pueblo Señor Pueda llegar A tus oídos Y que en esta noche Muchos Seamos tocados Por tu palabra En esta administración Que nos preparamos a recibir Que hemos venido A alabarte Y a adorarte Señor Y a entregarte Nuestras vidas Con amor Con gozo Con alegría La paz sea En Jerusalén Lo pedimos Todo corazón En el nombre de Jesús Amén Shema Yisrael Adonai 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 Václó tal vay, y yo te marxí, de acércí, fíjú chállí. El Señor del Señor, el Señor de Dios, el Señor del Señor de Dios. Más nos quedan Fueron clavadas por mí Heridas que Hablan de tu inmenso amor Por eso te llamo mi Cristo Por eso te canto Dios del universo Salvador eterno Rey de toda la creación Redentor divino Al enviar Tu Hijo por la humanidad Por eso te llamo mi Cristo Por eso te canto Dios del universo Salvador eterno Rey de toda la creación Redentor divino Dios en ti me rindo Dios en ti me rindo Santo 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 Dios Santo 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 Dios Santo 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 Amor eterno, rey de toda la creación, redentor divino, Dios en ti me brindó, la gloria eterno. Amor eterno, rey de toda la creación, redentor divino, Dios en ti me brindó, la gloria eterno. Amor eterno, rey de toda la creación, redentor divino, Dios en ti me brindó, la gloria eterno. Amor eterno, rey de toda la creación, redentor divino, Dios en ti me brindó, la gloria eterno. Amor eterno, rey de toda la creación, redentor divino, Dios en ti me brindó, la gloria eterno. Buenas noches, para nosotros como iglesia es un placer el que a través de este medio nosotros podamos llegar a sus hogares. Hoy compartiremos una palabra que créanme que va a ser muy valiosa para su familia y para la edificación de cada uno de ustedes. Shabbat. Shabbat es una celebración donde toda la familia juntos nos ponemos y nos reunimos y donde hablamos sobre honra. La honra es de cómo yo me presento al Shabbat, cómo estoy debidamente arreglado, cómo se presenta mi corazón delante de Dios, porque el Shabbat habla de Dios. En Efesios nos habla de algo muy importante que nosotros debemos aprender. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar, una palabra muy valiosa y muy importante para nosotros el pueblo del Señor y en realidad para todas las personas. Honrar es obedecer, honrar es respetar, honrar es cuidar, valorar, dar la atención y alegrar. En este caso estamos hablando de nuestro padre, aquel que nos dio la vida, nuestro padre que junto a nuestra madre nos concibieron. Pero la Biblia dice que nosotros debemos honrar a nuestro padre. ¿Para qué? Para que tengamos larga vida. Pero también no solamente la honra es para nuestro padre, también la honra es para Dios. Vamos a ver en Malaquías 1.6, ¿qué nos dice acerca de esto? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros sacerdotes. Que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice el señor y él reclama y nos dice, ¿dónde está mi honra? Y como nosotros también debemos honrar a Dios. Y aquí vemos claramente que no solamente la honra es acá en la tierra con alguien en presencia física como son nuestros padres. También Dios dice, ¿dónde está mi honra? Y nosotros también debemos honrar a él. Todos tenemos un Dios que es nuestro padre, aquel creador del cielo y la tierra. Pero también tenemos a nuestro padre, en el caso mi padre y mi madre. Y también ambos merecen honra. Veamos lo que nos dice en Primera de Juan 4.20 Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vemos claramente como nosotros debemos honrar, una vez más, repitiendo, honrar a Dios. Pero no podemos no honrar a nuestro padre aquí en la tierra y honrar a Dios. Y viceversa, no podemos honrar solamente a nuestro padre y no honrar a Dios el creador. Ambos merecen la misma honra. Debemos entender que todo lo espiritual tiene también su paralelo en el mundo físico. Nosotros, por ejemplo, oramos en el plano espiritual para que algo se haga realidad en el plano físico. Nosotros oramos por sanidad por algunas personas, oramos por algunas peticiones. Y lo que queremos es conquistar algo en el mundo espiritual. Pero también debemos hacer algo para que esa oración que nosotros elevamos a Dios también se haga en lo físico. Por eso decimos que tiene que haber un paralelo entre lo espiritual y lo físico. Nosotros, yo personalmente, en lo posible, trato de honrar a mis padres. Les puedo compartir en esta noche la decisión de poder casarme, las compartí con mi padre especialmente. Yo me senté una noche con él y le dije, papá, esta es mi situación. Deseo casarme con esta persona, la que es ahora mi esposa. Y algo que le dije y que se me quedó grabado en mí, y que luego pensándolo bien fue algo muy arriesgado. Yo le dije, papá, si usted me dice que no me case con esa persona, yo no me voy a casar. Y hay algo que él me dijo, vamos a ponerlo en oración, los dos juntos. Y él por su lado y yo por mi lado oramos, pero también en ese momento ambos oramos para que Dios nos muestre si esa era la decisión correcta. Pienso yo y creo que honré a mi padre al poder hacerlo, partícipe a él de una decisión muy importante que cada uno de nosotros debemos tomar en nuestra vida. Quizás era una forma muy arriesgada, no muy segura de poder hacerlo, pero para mí fue algo muy importante. Otra de las honras que yo pude hacer a mi padre fue poder viajar con él junto con algunos de mis hermanos y poder visitar el lugar donde mi padre nació. Y también poder viajar a orillas del lago Titicaca, uno de los lagos más altos del mundo. Una ciudad, los que no conocen La Paz, una de las ciudades más altas del mundo, hace mucho frío en ciertas épocas. Y tuve la oportunidad de conocer y recuerdo que estábamos ahí en la orilla del lago Titicaca y mi padre me decía aquí estaba la casita y de hecho había unas casitas que estaban ya en ruina. Él me decía aquí era la casita de su abuelo de él. Él me decía yo corría en estos cerros, bajaba por estos cerros, aquí habían sembradíos. Y él empezó a contarme parte de su infancia y yo lo veía él que lo contaba eso con mucha emoción, con mucho entusiasmo. También tuve la oportunidad de visitar junto a mi madre el lugar donde ella vivió, el lugar donde ella estuvo parte de su infancia. Tuve la oportunidad de estar en el colegio donde ella empezó sus primeros estudios en la ciudad de Trinidad, Beni. Una zona muy distinta a la ciudad de La Paz, un lugar muy cálido, casi la mayoría del año muy caliente. Una temperatura alta, un lugar donde hay mucha vegetación, donde hay mucha agua, muchas cosas más en contacto con la naturaleza. Es algo más tropical. En ambas oportunidades tuve esa ocasión de poder visitar lugares donde mis padres vivieron parte de su infancia. Esas dos acciones yo tengo la plena seguridad que alegraron el corazón de mi padre y de mi madre. Y obviamente también alegró mi corazón el conocer los lugares donde ellos vivieron parte de su infancia. Entonces podemos decir, ¿por qué no conocer la tierra donde Jesús nació? Jesús aquel que hace más de dos mil años empezó su gran ministerio y que hasta hoy en día nosotros, esas enseñanzas repercuten y forman parte de nuestra vida. De seguro que si nosotros conocemos la tierra donde Jesús nació, también nosotros podríamos alegrar su corazón. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿desean ustedes poder alegrar el corazón de Dios? Y vamos a leer en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 16, una palabra muy importante que habla sobre cómo nosotros podemos conocer y la razón por la cual nosotros debemos conocer el lugar donde Jesús nació. Todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. El subir a Israel, el subir a la tierra de los tabernáculos, allá en el Antiguo Testamento, ya escuchamos esa orden y ese mandato de que de año en año las familias subirán a Israel, a la fiesta de los tabernáculos. Yo les puedo contar de manera breve mi experiencia de poder haber conocido Israel. Yo decidí en mi corazón un día poder subir a Israel. Había escuchado en muchas ocasiones, en congresos, en ministraciones, donde los que ministraban la palabra decían, ¿cuántos quieren subir a Israel? y muchos levantábamos la mano y entre ellos me incluía, pero no había esa convicción y esa certeza de decir yo viajo porque viajo y porque está en mi corazón hacerlo. Lo hacía porque era un sueño, un sueño que yo tenía y en algunas ocasiones ese sueño parecía algo inalcanzable e imposible porque Israel está muy, muy lejos de acá, implica muchas horas de vuelo, implica también invertir dinero, tiempo. Entonces me di cuenta que todo está en tomar una decisión. Una decisión, ¿dónde? En el corazón. De decir, quiero ir a conocer la tierra donde Jesús nació. De esa manera también fue que nació en mí el poder viajar con mis padres y conocer los lugares donde ellos nacieron. Invertí tiempo porque lo hice en época de trabajo, época laboral, invertí dinero, pero créanme que fue algo único y una experiencia maravillosa. Veamos qué nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón rey de Egipto. Vemos aquí que Dios eligió al pueblo de Israel. Un pueblo que no era grande, un pueblo insignificante como leímos en estos versículos, pero él decidió elegir a Israel y eligió defender a Israel y decidió invertir mucho más tiempo en Israel en sus inicios. Entonces no es cuestión mía, no es cuestión de nadie el empujarnos a amar a Israel. Es que Dios eligió a Israel desde un principio. Pero no tan solo Dios eligió a Israel. Vemos también en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, que nos habla de algo muy importante también. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Vean algo muy interesante. Dios eligió al pueblo de Israel con un propósito y es un pueblo especial. Pero también me eligió a mí, te eligió a ti. Dice en su palabra, Dios nos eligió mucho antes que naciéramos. Dios tenía algo preparado, tiene un plan para ti y para mí y cada uno de nosotros nacimos con un propósito. Algo que quiero resaltar aquí y que cada uno de nosotros podamos entender, yo que pude viajar a Israel, de seguro que si usted no viaja a Israel, a la tierra donde el Señor Jesús nació, usted no va a ser menos salvo ni tampoco va a ser menos cristiano. Dios igual te seguirá amando, Dios igual te seguirá prosperando. El viajar a Israel no es una condición de salvación. Queremos hacer notar que no es que si usted no viaja y no conoce, no es salvo o es menos cristiano o es inferior. Pero subir a Israel también alegrará nuestros corazones y principalmente alegrará el corazón de Dios. ¿Por qué? Por el esfuerzo y el sacrificio que usted puede hacer por hacer este gran viaje. Caminar en Israel, ver los paisajes, tener una idea más clara de dónde Dios inició su ministerio, donde Jesús creció. Tuve la oportunidad de conocer Belén y dónde Él vivió. Créanme que eso marca, marca la vida de cada uno. A mí me marcó el poder conocer Israel. También me marcó el poder conocer la tierra de mis padres en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Beni. Una experiencia que quedó en mí y alegró mi corazón y también conocer Israel es algo que queda marcado en nosotros. Y sin duda nosotros podemos decir que el tesoro más grande que nosotros podemos llevar en nuestros corazones son los lugares donde nosotros hemos estado, los lugares que hemos visitado, las cosas que hemos hecho en esos lugares. Eso nos da alegría, eso nos da paz y es algo que a nosotros queda guardado en nuestros corazones. Lo material también tiene su momento importante, pero lo material muchas veces nos da una alegría momentánea. Pero aquellos lugares donde uno visitó, las experiencias son algo que quedan marcados y quedan, como dicen algunos, quedan marcados en nuestra retina y son experiencias que nosotros podemos contar muchas veces de generación en generación. Viajar a Israel tampoco te hace menos salvo, pero créeme que te hará más feliz. No tener una casa propia o un auto cero kilómetro no te hará un fracasado, pero créeme que si lo tienes te hará también más feliz. Vamos a leer Mateo capítulo 6 el versículo 26 y nos vamos a saltar al versículo 33. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios, buscar primeramente agradar a nuestro Padre Dios, honrándolo, bendiciéndolo. Las cosas materiales son pasajeras y a mi parecer muchas veces invertimos mucho más tiempo, mucho más sacrificio en cosas materiales, quizás comprarse una casa, quizás comprarse un auto cero kilómetro, adquirir, qué sé yo, un buen celular, una buena computadora o comprar algo material. Muchos lo hacen con sacrificio, con préstamos de dinero, pero creo yo que Dios dice busquen primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. debemos saber y entender también nosotros por qué viajamos a Israel. No es solo por placer, no es solamente por turismo. Si viajamos a Israel es porque amamos a Israel y amamos al Dios de Israel. La tierra de Jesús donde donde él empezó todo su ministerio que créame que usted va a tener una experiencia inolvidable si usted decide amar a Israel el pueblo de Dios y subir a Israel. Les voy a mencionar algunos puntos y unos motivos por lo cual nosotros debemos viajar a Israel. Primero viajamos para celebrar la fiesta de los tabernáculos junto a muchos y cientos de personas de distintos países. Yo veía gente de distintos rasgos, distintas etnias, distintas características, altos, bajos, gordos, chatos, forma de vestir. Éramos un mar de gente de diferentes partes del mundo reunidos en la fiesta de los tabernáculos. Una de las grandes fiestas del pueblo de Israel donde ellos le dedican siete días para poder celebrar juntos dedicados para aprender más del Señor. También viajamos para bendecir al judío. No podemos nosotros amar a alguien y no bendecirlo con algo. Si yo amo a mi esposa, amo a mis padres, no solamente uno debe hacerlo de palabra, también con acción, dar algo. Y cuando nosotros viajamos a Israel bendecimos al judío porque aportamos al turismo también en esa región. Israel es prosperado porque van muchas personas. Otro es que nosotros viajamos para conocer más de cerca la tierra donde Jesús nació. los lugares donde Él estuvo. Esto es como algunos comentan, como andar sobre la Biblia. Ver cómo estar en el monte de Getsemaní donde Jesús oró y decidió entregarse para que lo tomen preso. Estar en ese lugar, ver algunos lugares donde uno puede divisar ciertos paisajes, ver la topografía, uno tiene una idea más clara de las cosas de lo que había acontecido, de lo que sucedió en esa época. Otra de las razones por la cual nosotros viajamos es por amor a Dios y por amor a su pueblo. No puedo yo amar a Dios y no amar a su pueblo y no puedo yo amar a su pueblo y no amar a Dios. No puedo yo amar más a mi padre y no amar a la ciudad donde Él nació que es la ciudad de la paz. No puedo yo amar más a Trinidad Beni donde mi madre nació y no amarla a ella. El amor va en esta ocasión va unido y tal vez en este año por esta época de pandemia no haya el viaje masivo que se hace en todos los años pero eso no debe preocuparnos porque lo primero es amar a Dios y amar a su pueblo. Todo lo que nosotros hacemos en el Shabbat habla de Dios y su pueblo. Cosas que nosotros hacemos en el Shabbat oramos por Israel dice la palabra que nosotros debemos orar orar por la paz de Jerusalén que nosotros en el Shabbat levantamos nuestras manos y pedimos para que haya paz en Jerusalén para que los pueblos los que están alrededor no intenten atacar para que no haya mucha violencia para que haya paz eso es un mandato que Jesús nos da orar por la paz de Jerusalén las ofrendas que levantamos en el Shabbat son para Israel esa ofrenda que usted da esa ofrenda que yo doy va destinadamente y exclusivamente a Israel nosotros hacemos llegar ese dinero a Israel y nosotros bendecimos al judío bendecimos a Israel porque volvemos a reiterar amar también tiene que ver con acción no solo de palabra también celebramos la cena memorial por amor y por obediencia porque Dios nos mandó y nos dijo que celebremos la cena memorial hasta que él vuelva es una noche donde nosotros hacemos pacto tomamos el pan tomamos el vino donde lo principal es Dios lo principal es Dios a través de la familia donde todos en familia podemos juntos unidos aprender más y honrar más a Dios una de las cosas que vi en Israel es que el centro de todo era la familia que donde había un padre de familia en una mesa donde él leía la palabra y los hijos oían atentamente también compartían se alegraban algunos danzaban y era un tiempo muy hermoso en el cual compartían como familia con nosotros como nación y pueblo cristiano como bolivianos igual debemos bendecir al pueblo de Dios porque cuando yo como boliviano como cristiano bendigo a Israel estoy también llamando la bendición para mi nación que es Bolivia es algo muy importante el saber que nosotros al poder conocer Israel esa ciudad tan pequeña pero que es el reloj de Dios y que todos los ojos del mundo están puestos en Israel conocer más de nuestro padre eso hace que nuestros corazones también se llenen de alegría y podamos alegrar el corazón de Dios gracias porque Dios me permitió poder conocer Israel y en mi corazón está el deseo de volver en mi corazón está el deseo de otra vez estar en ese lugar y en un tiempo no muy lejano quizás el próximo año me gustaría quizás toparme contigo y si no nos topamos pero estar bajo ese mismo cielo celebrando una vez más la fiesta de los tabernáculos te desafío a que aumentes tu fe te desafío a que alegres el corazón de Dios te desafío a que puedas amar más a tu padre honrándolo visitando algo que fue parte de su vida y su ministerio y también te desafío a que en alguna oportunidad puedas conocer la ciudad donde tu papá y tu mamá nacieron para que también los honres y alegres su corazón bendiciones por eso te llamo mi Cristo por eso te canto Dios el universo salvador eterno rey de toda la creación redentor divino Dios a ti me brindó la gloria eterno de toda nuestra un universo salvador eterno de toda la creación de todo divino nuestro invenido la gloria de todo Estamos agradecidos con Dios porque tenemos el privilegio de ser hijos de Dios a través de Jesucristo porque hemos creído en Jesucristo somos hijos de Él y esta noche estamos para honrar a nuestro Padre para honrar al Hijo para honrar al Espíritu Santo por eso en esta noche nos acercamos a su presencia para honrar el amor de Dios para honrar el sacrificio de su Hijo Jesucristo celebrando esta cena memorial aquello que Jesús mismo nos enseñó cada una de las familias en esta noche ha preparado estos elementos como es el pan y el vino con la cual el Señor Jesús se dio una nueva alianza, un nuevo pacto en su sangre para que creyendo en Él podamos ser salvos amamos a Dios, amamos a Jesucristo por su obra maravillosa así que donde está reunido usted en su familia tome estos elementos como el pan y el vino recordando de que Él se sacrificó por nosotros recordando que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario honramos al Señor agradecidos en esta noche declaramos que Él es nuestro Dios Él es nuestro Señor nuestro Salvador y nuestro Redentor y pidamos que en su gracia y misericordia nos ayude a permanecer fieles nos ayude a permanecer firmes en su palabra levante estos elementos y agradecidos al Señor nos presentamos delante de Él Padre Santo gracias te damos por tu amor gracias Señor por tu misericordia gracias Señor porque tú nos amaste tanto y enviaste a tu Hijo Jesucristo Señor para morir en la cruz del Calvario para redimirnos y salvarnos en esta noche Señor Dios Padre Santo tomamos el pan que se presente el cuerpo de Cristo sacrificado Señor Dios que llegó el castigo Señor que llegó el dolor y las llagas en su cuerpo por nosotros te damos gracias por su sangre de la madre en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados hoy Señor comemos el pan y bebemos del vino celebrando y recordando la gran victoria de Jesús y declarando que Jesús es nuestro Señor que Jesús es el Redentor es nuestro Salvador solo a través de Él podemos llegar al Padre gracias Señor por ese sacrificio gracias por el privilegio de ser hijos tuyos Señor honramos tu nombre Señor en esta noche y humildemente Señor Dios te pedimos que tú nos ayudes a permanecer fieles en tu camino y en tu palabra en el nombre de Jesús te amo gracias amén comamos del pan hermanos y bebamos del vino siempre agradecidos por esa obra maravillosa en la cruz del Calvario comamos y bebamos siempre te daré Señor por eso te amo mi Cristo por eso te canto amén gloria a Dios Dios el universo salvador eterno rey de toda la creación redentor divino Dios el universo Dios el universo salvador eterno ¡Suscríbete al canal! Nos preparamos en esta noche para honrar el nombre de Dios, para honrar a su pueblo. La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2, adelante nos dice Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigieren. Es palabra y promesa de Dios. El Señor nos dice que haría de nosotros una nación grande. Él va a engrandecernos. Y nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Dios. Porque dice su palabra, bendeciré a los que te bendigen. Esta noche es un tiempo para bendecir al pueblo de Dios. Para bendecir a aquel pueblo que el Señor levantó, a través de la cual Dios se manifestó, y Dios habla a la humanidad hasta hoy en día. Israel es el reloj de Dios. Y lo que acontezca con Israel va a suceder en la humanidad entera. Y en esta noche bendecimos a ese pueblo con nuestras ofrendas. Una ofrenda de consolación, una ofrenda de gratitud, una ofrenda de bendición para este pueblo, que es pueblo de Dios. Estoy seguro que recibiremos la bendición del Señor. Prepare esa ofrenda especial. Esta ofrenda que va delante de nosotros. Esta ofrenda que bendice a Israel. Esta ofrenda que sube a Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos, en este año 2020. Así que prepare esta ofrenda. Su ofrenda irá adelante. Y en eso, de manera profética, su presencia, su amor a Dios, estará presente en la fiesta de los tabernáculos. Tome esa ofrenda y oremos al Señor, entregando esta ofrenda con mucha gratitud y amor. Padre Santo, gracias te damos. Porque tú, Señor, decidiste levantar un pueblo para manifestarte a través de él. Señor, en este día bendecimos a Israel. Bendecimos a Jerusalén. Bendecimos esa tierra donde tú, Señor, descendiste con poder. Señor, aquí traemos nuestras ofrendas, Señor, de consolación, de bendición, para nuestros hermanos, Señor, para todos los habitantes que están en Israel, Señor Dios. Bendice, Señor Dios, a las familias, a las personas que en esta noche entregan esta ofrenda especial. Conforme tu palabra, derramo la bendición especial, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amor. Es bueno y maravilloso el haber estado en la presencia del Señor en este Shabbat. Estamos seguros de que fue de bendición todo este tiempo. Y esta palabra que hemos escuchado en esta noche, todas las cosas que hemos realizado en esta noche, nos fortalecen, nos animan para continuar este camino. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga su vida, su familia en esta semana. Que todo lo que haga sea en la voluntad del Señor y que sus fuerzas sean renovadas en el Espíritu del Señor. Que Dios tome control de nuestras vidas, de nuestras familias. Que Dios tome control de esta ciudad y de nuestra nación frente a los problemas y frente a las situaciones difíciles que estamos atravesando. Nos confiamos que Él guardará a nuestro pueblo. Dice su palabra que Él no duerme ni se adormece. Él guarda a su pueblo. Y confiamos en esta palabra del Señor. Y vamos a orar para terminar y recibir la bendición de Dios. Padre Santo, gracias por este tiempo que tú nos has concedido de estar en tu presencia. Por tu palabra, Señor Dios. Porque tú, Señor, en tu amor y misericordia, Señor, escuchas nuestras oraciones y renuevas nuestras fuerzas, Señor Dios Padre Santo. Agradecidos estamos por este tiempo. Y recibimos tu bendición para cada familia en esta noche, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom, amados hermanos. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, The feasts of the Lord, which you shall proclaim to be holy convocations, these are my feasts. The fifteenth day of this seventh month shall be the Feast of Tabernacles for seven days to the Lord. The Feast of Tabernacles is not a feast of the International Christian Embassy, Jerusalem, but the Bible says it is a feast of the Lord. It is a time when God wants to meet with His people in a very special way. Since 1980, the Lord called the International Christian Embassy to celebrate the Feast of Tabernacles here in Jerusalem. Each year has become a time of refreshment for God's people with unique testimonies of healings, of prophetic callings, and even how God is impacting entire nations. This year, because of COVID-19, you will not be able to come to Jerusalem. But today, I have exciting news for you. We will bring the Feast of Tabernacles to you. From beautiful locations right here in Israel, you can celebrate the Feast of Tabernacles in your living room and churches with the biggest program of life events and seminars that we ever produced at the lowest price ever. Join us online from Israel as we begin the Feast of the Jordan River where John the Baptist started his ministry to prepare the way of the Lord. Experience a global communion service from the beauty of the Garden Tomb. This year, your nation can still be represented in Jerusalem for the roll call of the nations from the southern steppes, the site that led to the temple in the time of Jesus. See the land of Israel through the eyes of local Israeli pastors and worship leaders. Hear uplifting messages presented by global speakers and international worship artists. Enjoy a vast selection of over 50 uplifting seminars and messages that will change your life. Watch the Feast online October 2nd to the 8th, live from Jerusalem, and have access to the content through the end of 2020. Go to feast.icej.org to register and find out more about this year's online feast package. Inquire about how your nation can be presented at the roll call of the nations in Jerusalem. I look forward to seeing you and I'm so excited for what the Lord will do as we join together from around the world to celebrate the Feast of Tabernacles. Register today at feast.icej.org to fragrant Watch learn as of other pumpkin in the next round and see you yeah you CC por Antarctica Films Argentina